Dice que República Dominicana no puede asumir sola esa carga de Haití. Mire, tenemos... Vamos a hacer el intento de comunicarnos en este momento con nuestro compañero Eduard Tavares. Eduard Tavares está dándole seguimiento a un acontecimiento en curso con el que... Iniciamos ahorita dando cuenta de un secuestro en una torre de apartamentos en el sector de Naco, en la calle Fabio Mota con Luis Alberti, próximo al destacamento policial de Naco. Así que vamos a hacer contacto con Eduard Tavares para que nos cuente un poco sobre lo que se vive allí. La policía ha intentado penetrar por la parte trasera del edificio. Es en el edificio 6, es el piso 6 del edificio donde está la familia secuestrada. Hay la amenaza que ya ha hecho uno de los secuestradores de que van a matar a la señora de la casa si la policía no accede a una serie de condiciones que están ellos poniendo en este momento. Repito lo que decía ahorita, ya hay brigadas del equipo SWAT de la Policía Nacional. Hay mucha tensión desde las 3 de la madrugada cuando se reportó el incidente. Nadie ha podido dormir en el edificio y en los alrededores. Todo el mundo está atento al desenlace que pueda traer esta situación muy preocupante. Nadie sabe cómo puede terminar esto. Uno espera que la pericia y la inteligencia de la Policía Nacional ayude a que esto se resuelva de la mejor manera, garantizando la integridad física de las personas que viven, están en el interior de ese apartamento. Y lógico, logrando apresar a los perpetradores del secuestro. Si es que se trata de un secuestro, aparentemente todo lo que sea informado a partir de la configuración de los hechos habla de un secuestro. Jeomar decía ahorita que hay que esperar porque uno no sabe si es que llegaron a robar, se sintieron descubiertos y al sentirse descubiertos, entonces ha terminado de esta manera. La policía tiene, Dani, el personal... Dame un segundo, Jeomar, que tengo aquí a Eduard. Eduard Tavares. Sí. Eduard, dan un reporte de la situación. Adelante, Eduard, por favor. Sí, buenos días nuevamente. Bueno, llegamos aquí al lugar, aquí exactamente donde la dirección ustedes nos dieron, y nos encontramos con la Policía Nacional, nos encontramos con, bueno, el 911, mucha gente, los vecinos, se dieron todos, hablamos con la persona encargada de la investigación, muchos guardias, policías, y finalmente conversamos con la persona encargada, y nos dice que fue una falta, alarma, que no había nadie en el apartamento, que una señora fue al destacamento, precisamente del NACO, y puso la querella, ellos vinieron inmediatamente, pero cuando entraron al apartamento no había nadie. Entonces, ahora mismo sale uno de los encargados, estamos hablando del coronel, que ahora se me escapa el nombre, porque estoy en este momento incluso en su frente, y me dice que no hay ningún tipo de situación que lamentar, que ya la familia subió al apartamento, y que se trató de una falsa alarma. Esa es la información que tenemos ahora mismo, que nos acaban de dar aquí por parte de la Policía Nacional. Ok, mira, por experiencia, quédate un ratito ahí, indaga de la falsa alarma, y si es falsa alarma, entonces ellos se van a ir, y van a despejar, y como periodista veterano que tú eres, quédate, indaga, sube, pregunta, y danos un reporte, porque a veces hay que llegar un poco más allá, porque es extraño una falsa alarma, y ella cogió para, si ella cogió, camión de rescate, camión de rescate, digo yo, aquí, presencia de los SWAT, uno nunca puede dudar nada, pero alguna razón, ella tuvo para ir al destacamento, indaga su estado de salud, si otras veces había ocurrido eso, usted quédese lo bueno periodista, indague, quédese por ahí, y nos llama ahorita, y cuando el sol clarema, como dice en el campo, usted nos da otro reporte, muchas gracias don Edward, excelente, excelente, por aquí estamos, por aquí estamos, perfecto, bueno, quiera Dios, que sea así, y que sea una falsa alarma, porque nadie quisiera estar, en los zapatos de una familia, que alguien entra a su apartamento, a las 3 de la madrugada, y le mantiene todavía hasta ahora, a punto de pistola, que es la información, que se ha estado manejando, quiera Dios, y que sea así, pero, de ser una falsa alarma, está el vecindario en vilo, desde las 3 de la mañana, está la policía en vilo, desde esa hora que llamaron a la policía, ya fue a poner la querella, yo repito, la información que tengo, la primera información, me llegó, tres y tantas de la madrugada, y me la ha dado, un amigo, un amigo, que vive en el edificio, un amigo cercano, no un amigo, un amigo que vive en el edificio, es que me ha escrito, diciéndome, aquí estamos sin dormir, que hay una situación delicada, en la que puede haber un desenlace fatal, y ese amigo, está en el edificio, está dentro de su apartamento, está tres apartamentos, más arriba, de donde supuestamente, se estaba produciendo, se estaría produciendo, esta situación, de alarma, y de preocupación, ojalá sea una falsa alarma, quiera Dios, que se trate de una falsa alarma, y que ahí se quede, yo deseo eso, pero me gustaría, Edward nos va a decir, porque usted sabe que todo, cuando el sol sale, todo se aclara, eso es verdad, mire, quiero, felicitar,